En el final de Simplemente Corrientes le decimos muchas felicidades este 29 de junio a las señoras María Luisa Cavalieri de Le Conte, María Esther Sosa de Gersovich y Nene Meyer de Corne. El señor Pedro Cáceres está de cumpleaños y los camarógrafos seguramente celebrarán su día. Un cariño más que especial para el camarógrafo titular de Simplemente Corrientes, el señor Willy Amarilla, y para quienes también colaboran con este programa, Jorge Martínez y Facu Pérez Otaca. El día 30 saludamos a Ana Laura Martínez, a Ana de la Sota, a la señora Lucy López, a Rita Parra, a Susana Vallejos y a Valeria Piatoni. También están de cumpleaños Alejandro Zárate, Ariel Corradini, Juan Carlos Zapico, Luis Gauna y Rafael Costa Garrido. El primero de julio es el cumpleaños de mi hermano Gustavo, así que un cariño más que especial para él. Saludamos a Pepe Fernández Afur, al señor Carlos Buratilla, Rito Almirón. La señora Rofa Faisal de Jacobo está de cumpleaños el primero y le mandamos un saludo más que cariñoso. También es el cumpleaños de Marita Bagliani, de María de los Ángeles Voto, para una pequeñita que está de cumpleaños se llama Máxima Pardo Guzmán. Y también le decimos muchas felicidades a María Nieves Garay, a Patricia Nasser y a Zulma Noce. El día 2 cumplimos con Carla Jarque y con la señora Elsa Medina. También es el cumpleaños de Sarita Mariela Bechietti. Es el cumple de Coqui Litvin y de Raúl Acevedo. El 3 de julio es el día del locutor. Un cariño para todos ellos, especialmente al locutor comercial de Simplemente Corrientes, el señor Martín Cara. Las cumpleañeras del 3 son Laura Dominici de Espíndola, Lilian Vivian Quintana y Liliana Gracila Puente. María Inés González D'Amico también está de cumpleaños y el doctor Raúl Alfonso. El día 4 cumplimos con el doctor Cacho Cortinas, con el negro frete, con Juan Manuel Pavón y con Francisco González Balbuena. Charito Román está de cumpleaños y le dejo un beso más que especial a la señora Mónica Pastor. Finalmente, el 5 de julio, saludamos a Valeria Pilchic, a María Paz de Bianchetti, a la señora Estela Palacios de Santín, a Yelen Costiuc, a Rosa Elisa Fontela. Un cariño más que especial para Facu Pérez Otaca. Saludamos al doctor Luis Semper y también le decimos muchas felicidades el 5 de julio a Gerardo da Fonseca. Hasta aquí llegamos y esperamos que el programa haya sido de su agrado y nos reencontramos dentro de 7 días, solo si así Dios quiere. Gracias como siempre por acompañarnos. Alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente. que vuelve de la guerra, igual que sobreviviente.